Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, aquí bandolero y bienvenidos a The Adverse Let It Die Aquí estamos el día 2, nos da un especial bonus de conexión, así que vamos a ver, siguiente Recompensas diarias, moneda, 10.000, fibra, 2, dolicarbonato por 50, con la recompensa en el buzón, pues vamos a ver Bonus de conexión para el lanzamiento del juego, vale, tenemos el pase, Jamboree de la temporada 1, ok Vale, el modo de juego, más nada más que ya me lo sé A ver si recojo aquí cositas, ok Recompensa, la moneda de la muerte, vamos a ver 10.000, ya tengo 61, ok Me da algo más, ¿no? Bueno, más más que hacemos con nuestra vida, vale Temporada, retos, fabricar armas y aspectos, de momento creo que no podemos fabricar mucho Equipar armas y aspectos tampoco Así que vamos a ver el modo de juego, vale Estamos todavía muy verdes Vamos a exhibición Vamos a irse a la partida Ok Y a esperar Ok Ahí van doleros No tenemos todavía nada, ni título, ni nada No está un crístido Vale Solo diario Enfridaño a un jugador enemigo 5.000 Buah Me viene un poco Una vez los crístidos Estén en poder para habilidades A través de una vaina de poder, vale Eso sí es fácil Ok Y las otras se hacen automáticas al completar un reto diario Así que vamos a ver Estamos ya Ok Teletransporte Es un juego multijugador de acción, vale Ok En el que estamos es un programa de televisión Chupacabra es un críptido similar a un lobo Que se caracteriza por su larga lengua Aquí tenemos al coleguita Al presentador Vale Ahí estamos nosotros No tengo ni título de novato todavía No me lo he puesto Todos tienen ahí Ok Todos tienen símbolos y todo, eh Bueno, vamos a ver ¿Qué tal se nos da? Ok Ahí nos teletransporta a los jardines torrenciales Esta zona cuenta con una diferencia considerable de altura Por lo que las zamburillidas de riego resultan efectivas Dicen que se construyeron cuatro gigantes para ejercer presión sobre los jugadores Que tienden a quedarse escondidos Venga, vamos a ver Que esto Tiene tela hasta que le cogemos El truquillo esto Venga, vamos a ver Ay, que viene Matar a un críptido Esto que... Ah, vale Un salto de altura Esto que no tengo Así no me matan No Toma, contraataque Ay Cuidado, son dos Cuidado 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 Críptido este Si lo mato Chupacabra Así le hemos dado bien Chupacabra Bien Lo tenemos Ok Coge Chupacabra Ay No lo he parado Ay, que me lo he parado El cazador Q Uf No sé El mapa no lo veo Voy a tener que cambiar esto Creo que viene el otro Ahí Cuidado Ahora Ahora te voy a dar Chupacabra 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 Ah Me funde Ah Vamos ahora Bandolero Corre 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 que nos mata Para detrás Chupacabra Chupacabra Ay, que rica Ay, 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 ay Que viene Venga Esquiva el Wilson de un oponente ¿Vale? Nos va a pillar el cazador Y todo Bien, bien Bien, tío Me ha gustado Pero le hemos Le hemos dado Jume otra vez Ay, que viene este Ay, que vomito Chupacabra 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 Buena Subsaliente No veo el mapa Es lo malo Pero bueno Ok Se despide Aparecido la marca De la muerte Ay, ay, ay Viene La zona se está contaminando No sé Para dónde tengo que tirar Aquí no Ay, ay, ay Que me caigo ¿Esto qué? Importante Para la eliminación Total Contaminación Vamos, vamos Coge Antes no me dejaron Ok Ahora sí Venga Ay, ay, ay Corre, corre Corre ¿Ahora dónde? Aquí no Ay, ay Que me caigo Venga, vamos Andolero Eh, cuidado Toma, chupacabra Dame aceite Y dame cositas ricas Por aquí también Uf Chupa, eh Ay Ay, 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 ay Que vienen Ay, ay, ay Que no me puedo parar Vamos, vamos Bandolero Ay, ay No te quedes pillado Que viene el chupacabra Ay, ay, ay Me caí al agua, tío Me he suicidado Yo solo, tío Tienes que me comer pe Ostras, tío Yo solo Qué mal Ay Me he caído al mar rojo Chavales Bueno, bueno Lástima, tío Pues lo ven que íbamos Bueno Mira cómo gatea Ok Vale Quedan Siete segunditos Para que acabe la confrontación Ambas de estos dos Como acaba Tío, tiene martillo Y todo, tío Claro Bueno, el martillo Me ha dado caña, ¿eh? Ok He hecho el juicio final Y todo Bueno, pues estupendo Bueno A ver si nos dan cositas Ha salido nuevo Así que ya sabéis Lo podéis descargar En el tuito Ven Hancock Hancock Se despide Todos los Wilson Le llaman ahí a Al cibor este Al droide Vamos Lo que nos dan Fantástico Bueno, bueno Hemos subido el nivel De arma al 5 Estupendo Bien, más recompensa Hemos tenido un título Bien Corredor agresivo Ok Vale He enviado la recompensa Del nivel de la temporada Del nivel de jugador Y del rango estrella La caja de recompensa Pues muy bien Está el raro negro Vale Maldosas de madera Ok El suelo El mismo es para ponerle aquí En nuestro cuarto, ¿vale? Y luego los materiales Estos que nos han dado Hola, ¿qué tal? Muy buenas Vamos a ver Ok Esto es lo del pase, ¿vale? De temporada No podemos comprar nada O menos no lo tenemos Vale Ok A ver si cambio la La camarita La voy a poner abajo Quizá, a ver ¿Qué tal? Un momentito Vamos a ver Yo creo que aquí atrás Puede estar bien Vale Ok Ya estoy por aquí Y por lo menos que veamos El mapa o algo ¿Vale? ¿Vale? Ok Esta no nos da más nada Ah, mira Caja de recompensa A recibir Maldosas de madera Por uno Bueno Algo o algo ¿Vale? Mira, podemos confeccionar Inventario Vale Sala Al suelo Ok Mira, bueno Pues en vez de naranjita Forma de naranja Pues Baldosa de madera Ahí está Equipada Ok Ya sabéis Se puede cambiar las paredes El póster Y el teletransporte Poquito a poco ¿Vale? Y ahora A confeccionar A ver lo que tenemos por aquí Mira que gracioso El soldadito De plomo Necesitamos Ahí cosillas Para mejorar Nuestro machete La katana También Ok Castillo ¿Vale? Y los brazos A ver ¿No valen dinero o qué? Ah, pero necesitamos Allí materiales ¿Vale? En dinerito Estaríamos bien Esto estaría Muy chulo Vale Ahí tiene también La habilidad De golpe mortal Habilidad de principales Hormiga león Luchador agresivo Ok Ahí la sierra No puede fabricar nada Tío Este no Cortadora circular Nos da Experiencia Tío Por 10 Pues venga Vamos a crearla 10.4 mil de oro Y 5 De mineral Exper mortal Surcaola Un arma difícil de controlar Con una inmensa fuerza Si se usa correctamente Puede encadenar Varios ataques especiales Ojo ahí, eh Yo me la compraría ¿Vale? No puedo No se puede fabricar ¿Por qué? Ah, porque la tengo bloqueada Oh Pensaba que sí, tío Y no quiere No se puede fabricar No puede fabricar nada Pues vaya rollo Bueno Cortar equipo para la cabeza Ah Quitamos el casco Ok Ah, allí materiales Un momentillo Aquí materiales Ya está Los nuevos que tenemos Y tal Vale El aluminio Este Ok Y ya creo Ya está Tenemos que hacer cosillas, eh Para fabricar Estaría bien fabricar Algún tipo de arma A ver este 16.000 Pero nos pide Materiales Materiales Disparo de napal Pero no puedo ver Los materiales necesarios A ver La cosa azulilla Ahí A ver igual No sé esto No 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 tiene pinta, tío Es que no sé Que es lo que nos pide El aceite químico No A ver si le veo El simbolito, tío No se puede fabricar Esto sí lo podemos fabricar Vale No se puede fabricar Creo que sería este A ver, a ver Yo creo que sería El del tejido ese No hay cables, no Tiene pinta que va a ser ese Solo tengo dos De fibra Vale Verificar lo que falta Comprar en la tienda A ver Esta, fibra Esta no Vamos a ver Si nos voy a comprar Ah, vale Esta es gratis Que lo tenemos gratis El aluminio Que no lo veía Ayer Pues venga Lo compramos Esta es gratis Este no lo regalan Lo dan uno Pero bueno Y este pues Me lo voy a comprar, eh También con los pegos La fibra Ok Comprado Vale Teníamos más materiales 10.000 Nos pide Este ya nos pide Bastante más, eh Aquí la monedita Estas que no tenemos Aquí tampoco tenemos Vale Ni chip tampoco Ofertas especiales Estas son las que tenemos No sé si he comprado otro De aluminio De este, tío Venga Venga ¿Para qué ganamos el dinero? Si no, para comprar cositas Venga El metal raro negro Lo puede fabricar también Pero bueno De momento no me lo piden Pero Son 10.000, eh Si hay que pensárselo Pero bueno Tenemos 63.000 Me va a quedar 53 Así que Venga Ok Vale Ahí estaría Ok No tengo eso Pues A ver Ojo, eh Metal raro negro Ya Puedes fabricar bastante Vamos, vamos Ay No podemos fabricar todavía, tío Tres nada más Buah Eso no hacemos nada, eh Y creo que necesitaría El azul y todo Bueno, bueno Tengo unos 90 de estos, ¿no? Vamos a ver Esto lo hacemos Vamos a aumentar Aquí No Tenemos Dos, creo Dos Tenemos Ahora ya Puedes fabricar este Este sí Puedes fabricar uno Ok Fabricamos uno Toma Bueno Ahora hemos quedado ahí tiesos, eh Venga Poquito a poco, vale A ver Este también para fabricar El de aluminio Jejeje Pues venga A fabricar Ok Perfecto Perfecto Este otro Me fabrico Ahí estamos En el aceite químico Ya tengo dos Pues bueno, son Vale Tenemos que ir inventando aquí los materiales Venga Perfecto Luego tenemos los retos Vale Hemos completado dos Tenemos que seguir Ah Un crístido Nos queda un crístido Un crístido Y completamos los retos diarios Pues venga Pues venga Vamos Lío, ¿no? Exhibición Ok Ah, tenía un título también Creo que me habían dado A ver Bueno, ya estamos Metidos ahí en partida El perfil a lo mejor Me lo podré cambiar, imagino Venga Venga, vamos a ver Tampoco no es más importante El título Por tanto, hacer los retos Y ir consiguiendo experiencia Consiguiendo moneditas Y materiales Pues nada Vamos a ver, chavales Ok Vamos a ver Bandolero Aquí viene la segunda presentadora Una foto grupal Bueno, espero ver el mapa ahora Y tal Si no Ok Pues tienen ya el El título y todo De Chamborí Venga, vamos Lío A ver si ganamos experiencia Vamos a ver, chavales A ver si ahora Me da un poquito mejor Si podemos llegar al final del mapa Vamos a ver Ok, todo está basado en el universo Let it die Ahí tenemos el mapilla Y los jugadores y todo Ahora veo mejor ¿Vale? Venga, vamos a ver A ver qué encontramos Esto que es Una habilidad secundaria ¿Vale? ¿Cómo era esto? Ahí con el triángulo Pues me la doy ¿No? Ah, mira Pues estamos camuflaillos Jejeje ¿Qué os parece? A ver si veo el mapilla A ver Que sepa ¿Para dónde tengo que tirar? Aquí tengo que recargar No puedo recargar más Pero sigo con el de este Qué guay, eh Chavales Venga A ver ¿Se muere la gente o qué? Para allá, para abajo Bueno Hacen caso aquí un poco A la flechita esta A ver si ahora no me caigo Al mar rojo A ver ¿Cómo le he liado parda antes? Muy bien o no, tío Sí, sí Saliendo de zona Venga Vamos, vamos A ver Es hora de la cacería Que vienen los Los críptidos Que vienen Oh, oh El cazador Unito de una seta Que vienen Bien Bien Ya hemos hecho El reto Toma ahí Cuicio final Y ahora el críptido Vale Lo tenía ya Venga Ya hemos matado a cuatro Ojo Dios Que vienen Que vienen Y se vuelve Que se me ha abierto Ojo Que cargamos aquí otra vez Ok Vale Ojo Que me he vuelto ya Que no veo nada ¿Ahora qué, tío? ¿Qué viene? Vaya tela Chavales Uh, pero uh ¿Parece de un cazador? ¿Por aquí podemos saltar o qué? No Voy a intentar romperlo No da nada No nos vamos ¡Ay, que viene! Wow, que me revienta ¡Ah, este es el cazador! Bueno, 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 bueno Pero vámonos, chaval Bueno, 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 bueno ¡Corre, bandolero! ¡Que me mata, tío! Ya no, ya no, ya no Ya me liquida el cazador, tío Ahora que me está liando la cabeza, tío ¡Ay, que me ha reventado! Mejor suelta la próxima Sí, sí Y creo que no me hubiera dado Yo enfrentándome a él ¡Ay! Sale inexperiencia, pero bueno Nuestra segunda partida Mira este ahí El cazador que me ha matado Madre mía, chavales ¿Cómo me ha encontrado, tío? ¿Qué me he quedado ahí Con la bebida esa que me he tomado? Ha sentado malamente La verdad ¡Ay, que coge esto, tío! ¡Es mi trofeo, chavales! ¡Oh! Me ha cogido mi trofeo Este jugador es muy hábil Bueno, bueno Yo me tendría que poner la cámara Allí a la derecha No sé Solo tengo cuatro opciones Para cambiar la cámara Pero bueno Venga Vale Ahora vamos a En el principal Ok Chunguilla la cosa, chavales Ah, divertido También es Crichidor Cazador Ok Venga Nivel de arma 6 Y un poquito de dinero en metálico Que no viene bien Venga Aceitito Y cablecito Ok Y un título Venga Si me lo puedo equipar Vale Este dice que se ha enviado A la caja de recompensa Pone materiales comunes Ok Ah, vale Un cupón que puedo cambiar Por materiales Ok Y aquí Con andado, ¿no? El haz material encontrado Y todo Venga, pues estupendo Aquí lo del Nivel 17 De temporada Ojalá Vale Ok Ok Bueno Voy a ver si tenemos algo por ahí Vale Recogemos todo Unos cupones Materiales comunes Muy bien Miramos aquí Ok Si Si Sigo con vida Aquí Faltan dos Por hacer Tenemos tres de diez Tío, no más Sería este, ¿no? Este también nos podemos fabricar No sé por qué Pero bueno Todavía nos podemos Vale Por lo que sea Vale Lo que nos falta Y nos faltan dos ya, ¿eh? De tejido De este Para fibra Al revés Vamos Bueno Un poquito a poco, ¿vale? Y necesito esos materiales Tío Para mejorar el machete Mira, esto tengo ya Claro La tenemos todavía Bloqueada No sé tampoco Cómo se desbloquea La arma No sé si habrá que comprarla O qué En fin Ya veremos Pues nada Unse a la partida, ¿vale? Ahí vamos Voy a mirar los retos Mientras Ya hemos completado Aquí Tenemos que jugar diez partidas Ganar una partida Matar diez jugadores Opten PG Fri daño jugador enemigo Se activa el Wilson De un oponente Ya hemos activado cinco El juicio final Hemos hecho dos Chupacabra Tenemos que ir por ellos De Brilope Ese será ahí Tipo conejillo Chinocope Volador Bueno, bueno Este es de daño Con un escudo ¿Vale? Comete una seta Siete de treinta Muy bien Ahí vamos, chavales Chicos y chicas ¿Qué os parece El jueguito Dejádmelo ahí en comentarios Por supuesto Dejar like Que ayuda mucho El canal Follow ahí Auténtico Venga, pues vamos a ver Ahí estamos nosotros Debe así Sin título Yo para mí Que me la ha dado Pero vamos Ok A ver si me da Por mirarlo Jambory Vamos al lío Chavales La plaza parabólica El edificio en la antigua Sede de IBC Presa Bruce Jambory La incontable marca de espada Dejada en el marco de acero A la evidencia de los violentos Resulta esta batalla Pues venga Vamos al lío Así le cargamos fuerza Y Podemos hacer algo En condiciones Si es subir Si bajar Venga Hay que coger cosita A ver la setita Esta que me da Ok Y uno ya Oh Dios De la risa Me ha dado Madre mía Ataca Ataca bandolero A ver si como más cosas Si no Otra que vida No se ya ni para donde voy Ya estoy perdido A ver Buena ¿no? ¿Qué os parece chavales? Me ataque A primera Bien Dejadla ahí chavales Para arriba Bueno Vamos para arriba Vaya que se contamina La zona Esta No estamos con los pegos Aquí viene otro Cristito Que Vivo algo Ha sido el cazador Como me cojo Otra vez Verá Habilidad secundaria ¿Cuál es la del patito? Madre mía El patito Ah es un señuelo Ok El patito es un señuelo Cuidado el cazador Que no nos pille Oh Dios Esta seta No se si me convenía Mucho Cuidado el cazador Hay que estar pendiente Están cazando Tú me No voy a ir para Cuidado El otro El otro está buscando allí Ese que A ver No se está contaminando Me voy a agachar Vaya que venga él Viene por ahí chungo ¿Qué tío? Venga abajo 7-16 Venga hay que aguantar Tío Chavales Eh ¿Cómo era lo de Esto? El radar Tío Es un críptido Cositas por aquí De momento estamos bien Debería de buscar ahí El El arbusto Y cuidado con el cazador Y cositas Podríamos ir para allá A ver que tal Pero es que no me atrevo Ok Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No nos ha visto Y el de este Se ha ido El arbusto Que tío Se ha ido Bueno A ver si va a venir El cazador Y nos va a ventilar ¿Dónde está? Allá abajo ¿O qué tío? Tiene pinta de que está allá abajo ¿No? La zona se está contaminando No es la nuestra Ah 5 ya Y uno que se está Liquidando Munchile Podríamos ir a por ello No sé Que no sé dónde está el cazador No quiero que me pille Quedan tres ya Tiempo restante Para la contaminación Total Entonces me vuelvo Para atrás ¿No? Aquí este A ver Llegaré allí No me fío Eh Que viene uno Es un cristi doera Yo me vuelvo por aquí Setita ¿O qué tío? No sé Materiales Sí, sí Mineral Claro que le sí Y de esto Necesito Venga Que estamos campeando bien Chavales Vale Estoy en poder Bien Cuidado Está por ahí arriba Aquí Esto que no podemos entrar Eh No vamos a ver este Joder ¿Y ahora dónde voy? Si esta es la última zona Tío Bien Otro reto A ver A ver Donde dice que vaya Jajaja Espera aquí Espera aquí Ah, vale Una nueva zona Que se va a abrir Ok Por ahí se está matando La peña No puedo lanzar Mi de este Mi señuelo Si veo que tal Ok Vámonos Yo creo que muy bien Tío Lo estoy haciendo bien Vale Un cristi do por aquí O algo Eh Dios Me pillo aquí Me pillo aquí Me pillo El munchi este Casi lo logramos Bien Ah Que poquito Me ha faltado Lástima Lo bueno Lo bueno Bien que íbamos El munchi este Me ha matado Machete ahí Ay Qué lástima Ok Esperamos A ver A ver A ver cómo quedan Estos dos Ya quedaban Estos dos A ver quién Tiene el que sobrevive Ese ataque es muy bueno Se le cae desde lo alto Vale Muy recomendable Vale Aquí Y luego le reúno Ya como Ahí Va a caer Va a caer Lo ha tirado Y todo Lo ha tirado Al Al mar rojo Si Si Ha ganado El munchi este Ok Podríamos ver Si a nosotras Pero bueno Ha jugado bien Ok No sé Qué os parece Pero yo lo veo Muy divertido Ya vamos a ver Esto si triunfa A ver Si logra Los cinco años Que lleva Fornet Ok Hasta luego Nos vemos En la próxima emisión Está gracioso Los Los robotijos Estos Los Wilson Vamos a Wilson Como el de El náufrago A ver A Álvaro Bueno Vamos a ver Lo que ganamos Ok 3-16 Bueno Un poco ahora No Qué mal Esperaba más Tío Lo que hemos campeado Ahí Pero no han dado Muy pocos likes Yo creo Bueno Ahí la recompensilla Por lo de Espero que me la hayan dado Esta Ojalá me la hayan dado Vale Y esta La metimiento Básica Qué guay No Confirmación De la mejora Ok Qué chula No Otra Como mola 500.000 Y un millón Ya tenemos Que ahorrar Pues nada Esta sería La básica Vale Pero bueno Vamos cambiando Ahí de Y aquí los materiales Las fibras que necesitamos A ver si ya podemos Mejorar el arma Tío Ok Se ha completado La copia Del disco Ok Pues venga Vamos a ver La cajita de recompensa Muy rica Ok El 21 De la temporada Vale Está todo bloqueado Venga Vamos a ver Los regalitos Aquí La vestimenta Y los De metal Pues venga Ahí lo tenemos 100 moneditas Bueno Algo es algo Por ahí Se comienza Vale 800 y pico Que vale El pase Este de temporada Normalito No Vamos al juego No Vamos bien En exhibición Inventario Ok El equipo Respecto Bien Bueno Guay no Te hace sentirte Un tanto orgulloso A ponértelo Las reacciones De batalla No las tengo Muy puestas No Estas tantas Iguales Saludos Ahí Se mola No se Un montón No La de entrada La de victoria Pose de aturdimiento También Pose de muerte Ok Ya le he puesto Las tres Que tenemos Ah vale Estas también Las podemos Acción de entrada Esa es demasiado Alegre Yo creo que esta No se Y de victoria Si Esa Y de aturdimiento Solo tenemos esta Que graciosa Y la de muerte La manera atípica De morir Ayuda Ayuda Help me Help me Está guay Está guay Está divertida Miró lo de sala Que ya lo hemos visto Y ahí el aspecto de arma Con nada Concepcionamos Si, si Verdad A ver Los materiales Es que no puede fabricar No se Ya los que hemos Este si podría Pero Es que es lo que hacemos Los verdes O yo que se No lo tengo muy claro Solo pueden fabricar uno Lo que quiero es este Para si conseguimos Los azules Eso Digo yo Para la katana Tengo uno Uno de tres Me dice Ya no tengo Del otro De esta manera están A ver Me han desbloqueado Los brazos Que vano O si A ver tío Si me los puedo comprar Ya Pues ese que si ¿Eh? 5 10 5 Esta dice Que es difícil De controlar Esta puede molar Vamos a ver Si hemos cumplido Las condiciones O que Taller Pues venga Claro hombre 5 fibritas ahí Auténtica Estupendo Nuestro primer arma Chavales Fabricada Me gusta Me gusta fabricarlo Así que más vale Más te vale Darle un buen uso Estupendo ¿La equipamos? Yo creo que si ¿No? ¿Se me ha equipado? No se me ha equipado Ahora que ha pasado Ah vale El otro El siguiente Ok No Este me lo podemos fabricar Pero me lo voy a guardar ¿Vale? Aspectos No tenemos Vamos a ver Inventario Otra vez Equipo Bien Bien Lo tenemos equipado Vale Tenemos la katana El machete A nivel 6 Molaría Molaría hasta el nivel 10 Pero bueno Vale Estaría muy bien Seguir con el machete Aquí Martillo de hierro Katana Brazos También podemos equiparla Quizás sé que sí ¿Eh? El machete Este me da Me da pegema 1,7 Ojo con eso Seguiría con los Los vamos a probar Los vamos a probar Los bracitos Ya que me los tengo Aspectos Que no tenemos ¿Vale? Normal Busso que ya lo he Me he cambiado Lo demás ya no podemos cambiarlo Mira pues estupendo A ver si se queda ahí Con los brazos Y los probamos A ver Vale Vamos a la partida Con la katana Perdón Con el machete Ganamos más PG de eso Así que quizás Nos interese Seguir con él Pero bueno Vamos a intentar Probar esto A ver que tal Tenía yo ya Gana de cambiar De arma ¿Vale? Mira pues estupendo Recordaros a todos Que están en todas Las plataformas ¿Vale? Y lo podéis descargar Gratis Luego las compras Están dentro del juego Para comprar La maneras de la muerte Esa ¿Vale? Incluso el pase de batalla Que para eso es La maneras de De la muerte Para comprarse El pase de batalla Venga ¿Vamos o no vamos? No lo tengo claro ¿Qué ha pasado? Si ataca Justo Puede haber Blocado un ataque En tu escudo Para realizar un contragolpe El cual infligirá Bastante daño Eso está muy bien Lo de los contragolpes ¿Vale? Hay que dominar Todas las técnicas Tío ¿Vale? Venga Creo que soy Acá de la izquierda Vamos a ver Hemos campeado bien Hemos llegado ahí Al tercer puesto Antes Ok Venga vamos a ver Vamos a ver Plaza parabólica Y no que luego ya Pues le irán poniendo Nuevas Nuevas pantallas ¿Vale? A ver 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 ¿Hay algo aquí ¿O qué? No Ahí Vamos Vamos A cargar Mi Wilson Por cierto Este tiene 2 Nada más Bien Algo 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 Por ahí Que se está ¿Qué hay por aquí? Ok Esto es que nos aprendamos El escenario Y tal Pero bueno Por aquí se puede caer Abajo y todo Ok A ver 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 Ojo Ojo A los puños Aluminio Ahí Dame A ver A ver A ver El R1 En el cuadrado También tenemos ahí una habilidad Parece Y hay uno Toma Le he reventado Lo sabes ¿No? Mis brazos Supersónicos El Cristido Este también Cuidado Por detrás Eh Cristido Toma Que buena habilidad Tío Toma Hecho el juicio Final y todo Toma Chupacabra Para ti también hay Chupacabra Ya que nos tenemos que mover Aquí viene el otro Ojo ahí Allá no Aquí no es para el otro lado Allí que me voy Bien Están cazando a Mike No se te resueña Sin efecto alucinante Hay que tener cuidado Que no nos casen a nosotros Vale La marca de la muerte Vale Otro jugador Ha tomado las riendas Dice Estamos aprendiendo aquí Vale A jugar Aluminio Vale Tenemos que ir ganando Like Ojo Me tengo que ir Vámonos Corriendo Y velo Y unos alucinógenos Eh Bueno Por aquí también podemos ¿No? Hay que irse para zona Creo que fue donde estuvimos antes Ok Que no nos pille el cazador Cuando nos pille el cazador Estamos averiguados Ok Aquí para arriba Bien, bien, bien Toma Saltito ahí Prendiendo A saltar Vale Eh Cuidado Cuidado Ay que no le he dado Al chupacabra No Ya Allí va uno Aquí viene otro de estos No se va Una liebre esta Aquí No tengo habilidades ni nada Nada más que el R1 Cuidado eh Luego el cazador No sé dónde está Tío La marca Del cazador No estaba por aquí Estaba ahí Se va a venir por aquí Y la liamos parda Cinco quedan Venga Ahí Saltando Venga chavales Dármela ahí Si podemos ganar Ay que me caigo Eh Vueltecilla No sé si me interesa Por aquí eh No sé yo eh Esto es para ocultarnos En verdad Ok Cuidado Cuidado Hago algo Ay que miedo Una habilidad secundaria Bien A ver que probemos Ostras tú Eso es un pedazo de explosión Que hacemos ahí potente Cuidado Aquí viene alguien Aquí viene alguien Cuidado Con el críptido Venga chupacabra Eh Cuidado Me ha tirado Me ha tirado No lo he visto Tío Ay mala suerte Tío Me han pillado Ahí por la espalda Y me han tirado Al mar rojo Con lo bien que iba El Bobby este Traicionero Jejeje Ah Que lástima tío Quedo ahí en las puertas Otra vez Pero bueno Está muy bien Hecha Vale Poco a poco Le vamos cogiendo Ahí el truquillo Cuidado Con la habilidad Esta Que te tira Para delante De los De los puños Pero ojo Ahí con nuestros puños Impresionante Y bien Bien Mira Hemos subido El nivel de arma 5 O sea que muy bien Un poquito De dinerito Críptido De derrotado 2.500 Clasificación 3.16 Bueno No ha estado mal Queda tercero Vale Dos juicios finales Y todo Hemos hecho Muy bien tío 11.000 likes Jejeje Mira pues estupendo No sin bonus Ojo Título de una insignia Venga si la equipamos Acechador Bien Bien Niño ahí Metal raro Todo esto no viene Fenómeno Los materiales Bien Vamos a recoger Aquí No tengo nada Pues vamos a confeccionar A ver Que se me olvide El perfil El título Y tal Aquí No va todo nada más Había andado más ¿No? Había andado acechador O algo ¿No? Aquí tío Acechador Otro jugador Enemigo O más Una partida Mejor que novato Este Atacante Jejeje Acechador me gusta Y Corredor agresivo Bueno Bueno Está bien Un montón Conseguido Tres titulillos Ahí Bueno Queda algo más Ah mira otro aquí Estrella de un solecito Ok Esto es muy largo El título Venga insignia Nos ponemos la que nos han dado Vale La de acechador Ok Bueno No tenemos más Aquí la estrella Un solo éxito Y ¿Dónde está la otra? Ya no tenemos más Bueno Será por En una partida Esta no la podría haber dado ¿No? Primer encargo Bueno Está bien Supongo Filar diente Luego utilizando Unos brazos Ah Uno de cien Vale Vale Luego utilizando Un machete Cinco de cien Vale Vale La katana Y ya depende De lo que nos querramos Especializar Vale Que habría que probar A ver la katana También A ver como va Que me gusta a mi mucho Ok Llevamos ocho jugadores Enemigos Matados Bueno Cierra Ok Ok En las secundarias Llevamos cuatro Balas de energía Desactiva los Wilson Esto pues Poco a poco Mira aquí Fabricar un arma Vale Que podíamos fabricar Otra y tal Listo Antes ahí Vale Nivel de jugador Ok Vamos a ir Las moneditas Y tal Vale Pues nada Poquito a poco Vale chavales Muy bien Confeccionamos Ok Eso me voy a hacer esta ¿Eh? Me voy a hacer Así ahora Circular también Pues venga Cinco aceites Y cuatro mil De monedas de muerte Nuestra segunda arma Fabricada Yo creo que muy bien Chavales Carne de cañón Ok Quiero equiparla Bueno pues habrá que equiparla Y probarla ¿No? Así podremos hacer La katana Ok Nos pide ahí Unas cosillas Pero bueno Esto es lo que nos pide Bien Lo hemos fabricado Ahí otro Este también Podemos fabricar otro A ver si cuenta ahí Para Para los logros Para los retos Vale Queda otro material Por aquí Aquí el aluminio este Yuminio Bien pues Fenómeno Fenómeno para el verde Más inventario Aquí Así es de circular ¿Vale? Este lo tenemos A nivel 6 Nos da PG 1,7 Katana me gustaría También probarla ¿Vale? Podría estar muy bien Vale Puño Ya lo hemos probado PG 1,4 Y la sierra La que tenemos ¿Vale? Está equipada Pues fenómeno Ahora vamos Quitarnos el casquito Ahí Estupendo Pues venga Vamos a irse a la partida Ya tenemos titulillo Ahí Acechador Bandolero 7,0 Fenómeno Ahí vamos Consiguiendo cositas ¿Vale? Vamos a mirar Mientras lo reto Otra vez Semanalas también hay Equipando katana El arma De la suerte Tenemos que probar El arma de la suerte Creo que era la katana ¿No? O sea Perdón El machete Si era circular Que es la que no hemos puesto ahora Ok Un juicio final Con martillo Bueno, bueno Tenía katana El arma de la suerte Así es la circular Que es la que tenemos ahora Hay que hacer El golpe mortal Un golpe mortal Un golpe mortal ¿Vale? Y toda esta Tenemos que ir haciendo Poquito a poco ¿Vale? Pues teniendo con el escudo Comer setas Excelente Impresionante Hemos hecho 5 ya ¡Qué bien! Llegar a la zona de confrontación 1 de 5 Utilizar habilidades secundarias Vale Y luego Para alcanzar Los niveles Esto Ok Nos vamos Llegar Vamos Es que nos depara Ahora esta partidita Ok Desearme suerte Chavales Chicos y chicas ¡Que vamos ya! Intenta disparar La bala de energía Que brilla en las paredes Y el suelo Te permite desactivar El bus De la aparente cercana Ok Creo que era con el L1 Y el R1 O algo Joder Estos tienen ya El Trajecillo Y todo Estos ya están Fuertes ¿Eh? Poca broma Tú Ya no hay novatillos ¿Eh? Impresionadas Las katanas Ahí Un novato Ahí ya está Poca cosa Pues vamos a ver Lo que duramos Venga Vamos Lio El Montepío Fábrica química Vamos a ver Las habilidades Que ahora hay que Que mirar Nuestras habilidades Aquí Esa es la partida El del R1 A ver Cómo hacemos esto Toma Que me voy A ir Surfeando Chavales Toma ¿Qué parece esto? Uy, ya cobarde ¿Qué os parece ¿Qué os parece chavales? Bien Bien Uf ¿Así ahora circula esto o qué? ¿Qué me escondo? Aquí viene uno Ahí está Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Se pierde aquí la peña ¿Cómo ha corrido ese? Lo he perdido Vamos Totalmente A ver si cogemos cositas Tío Porque si no Estamos perdidos Sin habilidades Solo tengo la de surfeo Este Pero dale Que viene Ahí, ahí Que viene Por aquí Ahí, ahí Como gateo, niño Tira Me va a reventar No lo veo Que viene, crícido No revienta No revienta Abajo Ahí, un samurai Me ha tocado un samurai Cuidado Ya me he reventado El samurai con la katana Qué poco más dura El chavales Y está La sierra circular Tiene su Pero bueno Es que nos ha atacado Este Tontería Ahora lleva el Este está muy guapo En la katana Chavales Que no lo hemos probado Está muy bien No, este con los brazos No No ha podido con él A ver Sí, sí Ya sé un Ah, un toro ¡Oh Dios! El cazador Cazador Es el cazador Ya pueden correr Ya pueden correr Bueno Aquí viene Este cómo corre el samurai Ya ves Se ha entretenido con el otro A ver ¿Dónde hubo dos? ¿Cuántos quedan? Quedan seis Aquí Este está con el radar Este, este A ver La archi Ha pillado uno ahí Quiero saber Si sale el cazador Ahí en los En el mapilla Vale Agarrada este Ahí ha caído Sí Ha caído Ahí va el samurai Ya quedan cinco Sí Esta es muy buena Esa Esa habilidad Pues nada Tampoco Ahí vamos Funcionando Y cogiendo materiales Y experiencia Que es lo importante En este juego Y Acaba de salir Está muy verde aún Pero bueno Ahí no hemos podido subir mucho El nivel del arma Vale Vamos siguiente Un poquito Materiales Que no viene muy bien Vale No tenemos nada De recompensa Vamos a ver La tiendecilla A ver Bueno Aciento que en eso Qué gracioso Esto con ciento Que es que no hacemos nada Perdón No vale Que ahorremos Vale Así nos podemos Comprar el pase Todo esto está muy bien Lo ve ahí El pase De 950 3.800 Un suyo El de platino Tío 3.800 No llegamos a eso Ni Bueno Ni los materiales Las cajas de truques También Tenemos algunos Algunos tickets De estos A ver Tengo 10 tickets ¿Qué es este? A ver Truque Sí Nos ha quitado Uno Y metal raro Ok Nos ha quitado Otro cupón Y ganamos Otro material Vale Vamos a comprar Solo aceite Y metal raro Ah Y aluminio También Y fibra Vale Vale Si Los normalitos Si podemos Vale El bolicarbonato Y todo Ok Ok Alambre También Vale Vale Ojo Esto si que estaría bien Tío Con hueso Espada de hueso Del terreno Ojo Tendremos que matar Algún terreno O algo Y el canicero Dorado Ojo Ahí Como mola ¿Esta será la suerte? Supongo ¿No? A ver Pone por algún lado Pone que legendaria Pero no dice que sea El arma de la suerte Vale O sea que hay también Armas doradas Ok Y a este es lo de los chi Esto Pues nada Muy bien No está a mi orden Así que Lo que yo quiera Ahí vale Este podríamos fabricar Así podemos fabricar ya Estos ¿No? Este no podemos Este tampoco es así Un par de ellos Nada más Podemos hacer Vale Este por aquí Tenemos ahí 16 Y este Venga aluminio Pues venga Fabricado Vale Y ahí estaría Vamos muy bien Una temporada 23 No sé ¿Qué os parece El jueguecito? Dejadmelo en comentarios Y ya sabéis Cómo podéis ayudar Al canal Si os ha gustado Venga Un saludito para todos Peñita Nos vemos en la próxima Chao Chao Lo que Yo A